Y nos encontramos en este justo instante en el Salón Roma del Hotel Napolitano, desde donde se ha estado llevando a cabo la 56ª Convención Distrital del Consejo de Gobernadores de los Clubes de Leones en la República Dominicana, periodo 2020-2021. Ha sido maravilloso lo que hemos estado viviendo junto a esta selecta representación del Consejo que en este momento me acompañan. A mi derecha tenemos al exdirector internacional, Román. También me encuentro junto al gobernador del Distrito R3, Francisco Jesús Berroa. Y por supuesto, estamos junto al presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple R 2020-2021, el León Máximo Montero Brins. Definitivamente que es un hito, es nuevamente escribiendo las páginas de la historia, que desde la República Dominicana estamos hoy, justamente, domingo 13 de junio. Vamos a darle la oportunidad de no solo saludar, sino decirnos la importancia de esta actividad al presidente del Consejo, el León Máximo Montero Brins. Muchas gracias, Sugey, como siempre. Tu marcada preocupación por proyectar los trabajos que realizan los Leones a nivel nacional y, como no, también a nivel internacional, con esa trascendencia que hemos tenido en toda América Latina y el Caribe. Quiero, sí, decir que está con nosotros también la Dama León Rosalía del Pozo Sánchez, que es la gobernadora electa del Distrito R3. Y está con nosotros uno de los jóvenes más destacados, por no decir el más, en el Distrito Múltiple Leo R3, que es también el presidente del Consejo, Isahar Rafael Lora Jiménez, que en este año ha marcado, simple y llanamente, una diferencia del leoísmo a nivel de toda América Latina. Muy agradecido de que entiendo yo que se extiende aquí lluvia de Chichigua. Claro que sí. Entonces, lluvia de Chichigua, que ha sido un programa solidario con el leonismo a nivel nacional. Queremos expresar las gracias, dar las gracias a F y K Productions, también, de Fernando Hernández, que nos está dando la mano con esta 56ª Convención Nacional del Distrito Múltiple R de los Clubes de Leones de la República Dominicana. Es el evento, para los que así desean saberlo, donde ya se hace la renovación anual del Distrito Múltiple, donde se elige la nueva autoridad que va a presidir el Consejo, y más que todo, donde se proclaman a los ya electos para el próximo año, y donde se leen las memorias del que sale, del que entrega. Y uno dirá, ¿qué importancia tiene esto para la sociedad? Es vital. Porque el producto que vendemos los leones y el servicio que damos los leones es precisamente la ayuda humanitaria y comunitaria. Siempre he dicho que los clubes de leones somos una institución que le quita carga social a los gobiernos, a cualquiera. No es a uno específico a otro, no es un partido, es a un gobierno, a un Estado, cuando va y soluciona un problema de salud o un problema comunitario en una determinada población. Por tanto, este tipo de reuniones son de importancia nacional, porque aquí se toman las decisiones para seguir un año más dando servicios y haciendo esas inversiones tan grandes que hacemos los leones en ayuda a la sociedad en sentido general. que a veces en término lo calculamos y nos vamos a cientos de millones de pesos dominicanos que nosotros podemos aportar en sentido general a ese servicio. Es un orgullo para mí compartir esto contigo acá, tener a uno de los líderes más connotados que tenemos, no solamente en el país, que ya nosotros lo hemos recibido. No, yo no diría adoptado, sino que es un capital ganado. Es un capital tan grande ganado que entonces el director internacional, Eugenio Román, está con nosotros y está haciendo todos los esfuerzos por ellos. y nuestro querido hermano, el gobernador del distrito, Francisco Jesús Ramírez Berroa, que ha marcado una diferencia. Para que tú lo sepas, ganó el segundo lugar en extensión a nivel del área de América Latina y el Caribe. O sea, el gobernador Ramírez tiene el segundo lugar en más clubes formados a nivel de todo, de toda América Latina y el Caribe. Maravilloso. Entonces, eso es un logro, porque tú me dirás, ¿qué significa eso? Significa que mientras más manos, más mente y más corazones tengamos dentro del leonismo, vamos a tener mucho más servicio. Claro que sí. Eso es. En este tenor, justamente con el exdirector Eugenio Román, vamos a hablar. Exdirector, la institución tiene 104 años de historia, pero tiene 56 años, correcto, en República Dominicana. ¿Qué significa, o más bien, cuál es el mensaje a una sociedad donde sabemos que hay muchas carencias, que hay muchas situaciones por el COVID, pero también otras problemáticas, mucho antes, existentes mucho antes del COVID, pero que hay un grupo de hombres y mujeres como son los leones que existen y que están trabajando en favor de la mejora de la calidad de vida de la sociedad? ¿Cuál es el mensaje que usted le manda a esta gente, a la sociedad, que no saben que son los clubes de leones, pero que han escuchado en algún momento hablar de esto? Sugei, muchas gracias. Permíteme primero hacer algo que me compete como director internacional. Soy un director internacional porque fui director internacional 2008-2010, y eso Eugenio Román es el único director internacional 2008-2010 que existe, ¿no? Este, con ese nombre. Yo hoy tengo dos homenajeados a mi lado, dos grandes hombres que recibieron hoy sus medallas presidenciales. Una de mis manos, que es el Leo Isaac Lora, una del Consejo de Gobernadores que entregó hoy la medalla presidencial a nuestro presidente del Consejo, un honor increíble que se recibe. Los leones sabemos lo que representa esa medalla, que es el esfuerzo. 56 años, ¿verdad? 56 años. Más del 50% de la edad del leonismo internacional. El día 7 de junio cumplimos 104 años de servicio humanitario. Fíjense, el servicio humanitario es algo que se sale de nuestras manos. Es el servicio que cada león ejerce para lograr un objetivo. Anoche en una charla que tuvimos, que duró hasta las 11 de la noche, probablemente un poquito más, yo me olvidé del reloj porque estaba tan amena que no valía la pena preocuparse por el tiempo. Leones nuevos que llegaban a la conclusión que no importaba lo que estábamos haciendo, era para el beneficio de la comunidad. Y decíamos que éramos un gran secreto, que éramos un gran secreto escondido y que gracias a gente como tú, a leones como tú, a leones que se dan al servicio de comunicar, a comunicadores, a grandes leones dominicanos que han puesto el empeño de comunicar este gran secreto hacia las comunidades, hacia el pueblo dominicano, estamos logrando mucho. Y te lo agradezco a ti, personalmente, es increíble lo que se está haciendo y lo que están haciendo los clubes de comunicadores, que son nuestro gran orgullo, porque en República Dominicana creo que tenemos dos o tres ya, pero somos el primer país donde se hizo un club especializado de comunicadores. El segundo fue Paraguay, auspiciado por un dominicano, por nuestro director internacional, Rodolfo Espina, fíjense que todavía llegamos más allá. Uruguay está a punto de arrancar como el cuarto país que tiene un club de comunicadores. Los comunicadores son la parte más importante del leonismo internacional. ¿Por qué digo esto? Porque éramos un gran secreto. Un millón cuatrocientos mil leones trabajando para las humanidades, para nuestras comunidades, para nuestros países, para 211 países alrededor del mundo. Imagínate lo grande que es esto. Que un millón cuatrocientos mil leones formen parte de esa cadena, gran cadena de servidores públicos, de verdaderos servidores públicos, porque esos no cobran por servir. Esos hacen el servicio de corazón. Inclusive, yo pago por hacer ese servicio. A mí no me pagan por hacer ese servicio, ni a ti, ni a Máximo, ni a mi gobernador, ni mi próxima gobernadora, ni al pasado, ni al pasado hoy, presidente del distrito Leo. Sí, hoy perdió esa supremacía. Hasta el 30 de junio. Esa supremacía, aunque dicen que hasta el 30 de junio, pero hoy la que ganó decía, ya esto es mío. Eso es así, ¿no? Es el momento en que yo, cuando dejé de ser director internacional, me eché a un lado porque venían diecisiete más detrás de mí. Y esa es la enseñanza verdadera que hay detrás de esto, de que los líderes verdaderamente hacemos un esfuerzo por el desarrollo de otros. Y ese desarrollo conlleva a que cada día seamos más mejores, dispuestos a aportar, como lo ha hecho mi presidente del consejo por muchos años, y a multiplicarnos. Fíjense, hoy decía nuestro presidente del consejo, y lo traigo a colación porque es importante, República Dominicana tiene el mayor número de leones por per cápita. Quiere decir que por cada habitante nosotros tenemos más leones que cualquier parte del mundo. Eso es una realidad. Nuestra área estatutaria 3 está creciendo, pero sin embargo, debería tener el duplicado de eso. Deberíamos ser, en vez de ciento ocho mil, deberíamos ser doscientos dieciséis mil leones en Latinoamérica. Y que nos diéramos a la labor de hacer ese gran esfuerzo de ayudar mucho más. Imagínate, ¿cómo se dice? Extrapolar ese número a los niveles de servicio que damos. No, somos un país genial en el servicio. Somos un país genial en atraer el leonismo. Somos un país genial en reclutar. Tenemos que convertirnos en un país genial verdaderamente, en seguir creciendo, en seguir multiplicándonos, en seguir siendo mejores. Ahora, ¿qué ha representado 104 años del leonismo internacional? Desde Helen Keller en 1925, cuando nos pidió que nos convirtiéramos en paladines de los ciegos, nos dimos verdaderamente cuenta de que teníamos que hacer algo más. Hoy en día, cinco grandes causas globales nos mueven. El hambre, que es una miseria triste en nuestros países. Y global. Global. Esto no es de República Dominicana solamente. Mitigar el hambre es un problema mundial. Yo a veces pienso, ¿por qué tiro la semilla de mango o de aguacate o de lo que sea a la basura cuando lo puedo tirar a un terreno y ahí nacer un árbol que nos dé fruto? Ese debe ser nuestro principio. El medio ambiente, decorarlo de belleza, de frutos. Estoy de acuerdo. Yo sé que tú estás de acuerdo conmigo. Por otra parte, el flagelo del cáncer pediátrico. Una de las causas globales más tristes que tenemos. Y que yo sé que ellos están trabajando y han trabajado y siguen trabajando por eso. Hoy yo le pedí a los leos que se convirtieran en paladines de los niños con cáncer pediátrico. Se lo pedí encarecidamente. Adopten el cáncer pediátrico como suyo. Pero también el medio ambiente. Que probablemente sea parte, la contaminación ambiental que nosotros hemos generado, sea parte de ese flagelo del cáncer. ¿Por qué? Porque a la medida que contaminamos, a la misma medida que seguimos dañando. Y que se hagan parte, que ellos adopten el medio ambiente como su core, como su proyecto más importante. ¿Por qué? Porque cuando atacamos el medio ambiente, atacamos el cáncer pediátrico, vamos a seguir atacando la diabetes, vamos a seguir apoyando las causas de la visión y vamos a seguir mitigando el hambre. Y vamos a seguir creciendo. Cinco causas globales que básicamente encapsulan el servicio humanitario que hacen los leones. Fantástico. ¿Qué tú quieres que te diga? 104 años. Tiene que haber historia, ¿verdad? Tiene que haber historia. Excelente. Bueno, como bien decía el exdirector internacional de los Clubes de Leones, Eugenio Román, es mucho lo que se ha hecho en 104 años. Y es mucha la historia, pero no es historia patria, es decir, pasada. Se está escribiendo ahora. Y hay un grupo de jóvenes, como él ha estado mencionando, los leos, sí, un grupo de jóvenes que son los que van desarrollándose en todo lo que es, podemos decir filosofía, podemos decir filosofía, podemos decir estilo de vida, como usted le quiera llamar, del leonismo, para entonces tomar nuestros lugares, porque ese es el liderazgo. Por ejemplo, aquí tenemos al presidente de los leos, es decir, al presidente de los jóvenes del leonismo. Y todos sabemos la situación actual con el COVID, la juca, el moli, el vapeo, en fin, el teteo, todo eso. Todos sabemos que a mayor exposición, a mayor consumo, a mayor uso de todo esto, más peligro y más posibilidades de colapso. Entre otras situaciones, problemáticas reales juveniles que no son nuevas, que las hemos venido viendo y viviendo. ¿Qué está haciendo el Consejo Leo para contrarrestar en lo que se puede esta realidad? Sugei, yo primero te agradezco. En cuanto al Consejo Leo, nosotros somos apadrinados por los leones en contexto. Y aquí podríamos decirse que a quien apadrina un león es o es encaminado a ser un joven modelo, o ya esa definición de joven modelo la va a ir condiciendo con los leones. Yo tengo la dicha de tener como padrinos a la pasada gobernadora Altagracia Matos de Montero y al pasada gobernador Máximo Montero, porque en el año de gobernador de su esposa, fue que yo inicié en este movimiento y desde ese día yo empecé a tener unos padrinos que me inducieron en un camino de servicio. En 50 años de servicio Leo, porque se fundó en el 1970, hoy paralelamente, estábamos celebrando nuestra quincuagésima… ¿Pero tú no tienes 50 años? No, no tengo 50 años, pero ¿quiénes tienen 50 años fortaleciendo a la juventud dominicana? Los leones. Aquí tenemos a un ex Leo, el más viejo de la República Dominicana, que él sí tiene 50 años… ¡De Leo, de Leo! ¡De Leo, de Leo! ¡De Leo, de Leo, de Leo! Lo mismo que tiene la convención, que hoy culmina junto con la de los leones. Tenemos 50 años fortaleciendo a la juventud dominicana. No vas a ver a los jóvenes Leo donde está el teteo ni el molineo, porque la conducción de Leo es una visión de vida. Nosotros los Leo estamos para encaminar la vida de la juventud, un norte más seguro, fuera de cualquier peligro y de las calles. Donde está un Leo, donde hay un león, tú sabes que está el servicio, una visión de un cambio generacional producto del conocimiento y de la exploración a través del servicio. Hoy yo no tengo 50 años, tal vez mi padrino sí, pero en esta quincuagésima primera convención nacional Leo… Ah, bueno, sí. Que fue que nos… ¿Ustedes saben cuándo fue la primera convención, Leo? En la quinta convención de los leones, un 13 de febrero de 1970. Hoy los leones celebran su quincuagésima sexta, nosotros la quincuagésima primera. Pero que sea paralela a esas dos convenciones, hace honor a que hace 50 años en una convención de los leones nos juramentamos y nació el leonismo dominicano y el leoísmo dominicano con un fervor juvenil. Por eso es que tú no nos vas a ver ni en molineo, ni en juqueo, ni en lo que venga. Nos vas a ver en trabajo y en el servicio social que nos distingue. Gracias, Leo Isaac Lora, el pasado presidente del Consejo Leo, a partir de hoy. Hasta el día 30. Bien, pero aquí estamos con el gobernador del Distrito R3 de los Clubes de Leones, Francisco Jesús Berroa, quien ahorita, el presidente del Consejo decía sobre él, sobre su trabajo de este año, porque es anual. Hemos dicho que nos multiplicamos y que hemos ido avanzando en el liderazgo. Él es hoy gobernador, pero ya en pocos días viene otro gobernador con las mismas tareas o los mismos compromisos sociales, como decía el presidente, el pasado presidente de los Leo, Isaac Lora, pero cuáles, vamos a decir, no la visión, porque ya la estamos oyendo, la misión de un gobernador en un año. ¿Cómo se logró ser el segundo a nivel de América, en crear, en constituir más clubes en ese año? ¿Para qué se hace un club? Muchas gracias, Sugello, orgulloso de ti, dama León. Y te felicito por ese reconocimiento que ha recibido por parte del presidente internacional. Un premio valiosísimo por tu trabajo. En 1917, nacen los clubes de Leones. Más de 100 años sirviendo a los más necesitados. La misión principal de nosotros los Leones es ayudar, apoyar a los más necesitados. Recuerdo, hace unos días, en un programa en la televisión, nuestro director internacional, Rodolfo Espinal, le hicieron una pregunta. Y la enfoqué, la focalicé y la he hecho propia. El éxito del leonismo está en ayudar a nuestro prójimo, a nuestro cercano. Eso hacemos los leones. Mi lema es servicio con sensibilidad humana. Tenemos que ser sensibles a las debilidades, a las necesidades humanas. Esa es nuestra razón principal del leonismo. Por eso es que desde el 1917, Melvin Jones y un grupo de amigos se sensibilizaron con las dificultades que tiene la gente. Usted está salvando la guerra mundial. Había muchas necesidades. Y me han preguntado, ¿y qué usted busca en el leonismo? Bueno, sencillamente, tenemos tres elementos, tres factores importantes. El ser. El ser es el cambio o el desarrollo de la actitud de la persona. Ese ser, ser sensible a las dificultades y a las necesidades de los más necesitados. Pero esta transformación lleva a un quehacer. Y ese quehacer es que los leones servimos. Y cuando usted sirve, usted recibe. Es como causa-consecuencia. Causa-consecuencia. O como una acción y una reacción. Exacto. Usted recibe el cariño de los amigos. Personas que usted no conocía, que conocen. Un gran aprendizaje en todo lo que es el desarrollo de un individuo. No recibimos dinero. No cobramos para servir. Pero tenemos la gran satisfacción de servir a los más necesitados. Nuestro éxito como gobernador del Distrito R3, es el éxito de un gran equipo trabajando con sensibilidad humana. Que hemos operado otros países que tienen una población muy grande y nosotros muy pequeña en comparación. E indicación de la grandeza que tiene este país que tiene el dominicano. Y para finalizar, reitero mi felicitación para ti y el gran trabajo, el gran desempeño de nuestro e-director Eugenio Román que lo ha dado todo por el todo para nuestro presidente de consejo Máximo Montero Obrins quien no descansa porque está satisfecho. Mira el color, el rostro, la felicidad. Y ya muy pronto nuestra gobernadora electa Rosalía del Pozo que de hecho hoy no quedan son cuantos, 18 días. Ya yo dije que comenzamos el novenario de la salida de como gobernador pero seguimos brindando y sirviendo. Me acompaña mi dama Dama León Dinora Castillo que está allá detrás de cámara también que a ella debemos ese gran esfuerzo. Nada, simplemente una colita como de muchísima. Sí, servir a los más necesitados nos da satisfacción, crecimiento espiritual y por eso estamos juntos aquí. Muchas gracias. Mi gobernador, escucharlo me evoca el trabajo en equipo y el entusiasmo. Una palabra que aprendí de mi líder, del presidente del Consejo de Gobernadores actual, 2020-2021, saliente, ya ha pasado casi, casi, León Máximo Montero Brins, ¿quién me enseñó qué significa tener a Dios por dentro? Este Consejo de Gobernadores representado en el gobernador Francisco Jesús Berroa, quien acaba de hablar, gobernador del Distrito R3, pero en su persona representado el gobernador del Distrito R1, la gobernadora del Distrito R2 tuvieron que retirarse, ya estamos en el cierre de esta convención nacional, de esta 56ta convención nacional de los Clubes de Leones, sin embargo, si hay representación femenina, como bien acabo de decir, en la persona de la gobernadora del Distrito R2, pero aquí está con nosotros la próxima gobernadora del Distrito R3, Rosalidia del Pozo, sabemos que los Clubes de Leones en un principio eran muy machistas, ¿por qué lo eran? No había liderazgo femenino per se, propiamente dicho, pero ellas y otras damas enérgicas, empoderadas, digamos, preparadas y decididas están abriendo ese camino, porque no es de hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de que es una institución de 104 años y que en República Dominicana tiene 56. Vamos a ver, Rosalidia, ¿cuál es tu opinión como mujer en estas, en este próximo reto como gobernadora? Y buena tarde, muchas gracias Sugeide Jesús por darme esta oportunidad, entendemos que el reto como mujer y como lo que me va, lo que me ha dejado también y lo que me va a dejar mi gobernador Jesús Francisco Ramírez es seguir hacia adelante y romper todos los desafíos que encontremos en nuestro entorno y nuestro alrededor. Los desafíos de servir a lo más necesitado de cumplir con las cinco causas globales de la Asociación Internacional del Club de Leones y de nuestro presidente seguir hacia adelante romper con la meta cumplir la meta que tenemos en este año leonístico próximo que viene y seguir hacia adelante si los hombres pueden como lo ha podido nuestro gobernador y como nuestro presidente del consejo el director internacional Eugenio Román que lo conocí en Puerto Plata en un curso de liderato donde aprendimos y oiga déjeme decirle director usted hizo un ejercicio en ese instituto ahora se lo voy a decir públicamente que tomamos los cinco dedos de nuestra mano y usted estableció ahí lo encontré en estos días en mis materiales que cuántos socios iban a padrinar y que cuando también uno iba a ser gobernador y yo me puse una meta que en ese año cuando yo regresé a mi Club de Leones que yo iba a padrinar siete socios y que mi familia iba a ingresar y como producto de eso ahí está mi hija están mis hermanos que son Leones que actualmente es jefe de zona y yo establecí ahí que en el 2021 yo iba a ser gobernadora y eso director fue una motivación como el presidente del consejo que es mi mentor es uno de mis principales mentores donde siempre desde que inicié el leonismo en el año 1909 con Fausto Durán siendo león fundador de mi club siempre ha estado a mi lado y yo a su lado y le he pedido orientación mi lema es experiencia e innovación precisamente porque vamos a ir de la mano con esa experiencia y esa innovación con los leos y si podemos y si tenemos un reto que podemos llegar hacia adelante y llevar nuestro distrito en crecimiento en aumento y sobre todo en la fidelización de los clubes de leones si podemos muchas gracias y mi felicitación con el lema de mi año cuando estuve presidiendo el primer club de leones de comunicadores del mundo comunicar es servir desde la coordinación de publicaciones del consejo de gobernadores del distrito múltiple r 2020 2021 una servidora dama león sujeide jesús y bes les agradece al consejo de gobernadores de este 2020 2021 liderado por el león máximo montero brentz estas incidencias desde la convención nacional 56 para el mundo hasta la próxima gracias